Cuando Jesús se enteró de que Juan Bautista había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm a orillas del lago, en los confines de Sabolón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Esaías, tierra de Sabolón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de Transjordania, Galilea de las Naciones. El pueblo que se hallaba en tiniebla, vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte, se levantó una luz. A partir de este momento, Jesús comenzó a proclamar, conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en este tercer domingo del tiempo ordinario, durante el año, el Señor nos invita a renovar nuestra vocación, nuestro llamado de discípulos. Primero, cuando hemos escuchado la primera lectura, esta profecía de Esaías, que justamente vuelve en el Evangelio, habla del misterio que hace poquito hemos celebrado, el misterio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mira, que estamos aún en enero, con esta inspiración. Las tierras, las regiones que estaban en la oscuridad, ha venido la luz. Y esta luz, que es nuestra salvación. Y ahí nosotros somos invitados a caminar bajo esta luz, como dice San Juan en su primera carta. Todos aquellos que se dice ser discípulos del Señor, tienen que amar a Dios, amar a su prójimo, y luego hacer obras, que sean obras de la luz, de luces. Pero, el Evangelio de hoy, nos hace ver un panorama donde Jesús empieza su ministerio. Pero, no nos olvidemos que Jesús empieza su ministerio llamando discípulos, apóstoles. Por eso es que yo les decía, renovar nuestro sí al llamado del Señor. Jesús, Jesús, que sale de Galilea y que va a Cafarnaúm. Y de ahí, cumple una profecía, pero llama a aquellos que estaban. Recordemos el llamado de Pedro, de Andrés y de los otros discípulos. Queridos hermanos, nosotros debemos estar atentos al llamado del Señor. Sí, por supuesto, pero estar atentos a dar una respuesta radical a este llamado. Porque ya lo sabemos que Jesús, el Señor, nos llama todos los días. Pero, cabe a nosotros dar una respuesta radical a este llamado. Recordemos, por ejemplo, un santo que es considerado doctor del amor San Francisco de Sales. San Francisco de Sales, hablando sobre la vida espiritual, sobre la devoción, decía, escribía, que toda la experiencia espiritual, toda la devoción que tenemos, depende de nuestra radicalidad en responder al llamado del Señor. Recordemos Mateo 9.9, donde el Señor se acerca a la vida, lo llama ahí a Mateo, y dice, sígueme. De pronto, él sigue al Señor. Entonces, nosotros no debemos dudar jamás de responder a este llamado. Y por fin, para un poco ayudarnos en esta respuesta, hemos escuchado San Pablo diciendo a la comunidad de los cristianos de Corintios, miren, nosotros no somos seguidores de uno, de otro, de la iglesia, de la parroquia, de la comunidad, del grupo, de la congregación. No, somos seguidores de Cristo. Cristo nos ha llamado desde por el bautismo a ser santos. Y yo vivo este llamado, yo como sacerdote, lo vivo en mi comunidad parroquial, como soy religioso, en mi congregación. Pero cada uno de ustedes, nosotros estamos invitados a vivir nuestro llamado en nuestra comunidad, en nuestro grupo pastoral, pero sabiendo que somos discípulos del Señor. Y está ahí donde está el secreto de nuestra respuesta radical, porque no estamos atados a alguien, o a grupo, o a estructura. Estamos respondiendo al Señor. Queridos hermanos, como una tarea para esta semana, capaz que cada uno de nosotros podemos recordar y renovar nuestro sí, recordando justamente el día que el Señor nos ha llamado a un servicio especial, a una vocación especial, capaz que hace catequista, hace bien a la comunidad, a un grupo, a la vocación que la tenemos hoy, pero también haciendo la experiencia de saber, de renovar que sigo a Cristo. No sigo a fulano, no sigo a un grupo, no sigo a una comunidad, sigo a Cristo, porque Él me llama, porque Él es la luz y nuestra salvación. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.